Sepan El animal más poderoso del mundo Próximamente ya puedo mostrarme mi físico Y si tienen casetes que ya no ocupen, no los tiren Reciclenlos en cualquier cosa Yo como siempre los reciclo antes de que los tiren Y muy próximamente les voy a dar Acerca del video que prometí de ese análisis Hace 6 años que se emitió el episodio de cosplay salmemos al mundo en cassette Esa mujer Con número Bueno de las ruedas que dejan completas Aquí estás Aquí estás amor Esa Lista para que te dieron tu análisis de mi común La enviada del Génesis ¿Qué es la verdad? No 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 Ah, sí, cómo no Se están desesperando Para que después al último minuto Ya la novela Que se va a iniciar Y vayan a hacer otro día Roto, creo Yo creo que también va a ser otro fracaso Y aún así Con Monroe volviendo a participar Y qué dicen de Eduardo Santa Marina Su papel Del rancherito Bueno A pesar que ya ha superado a Marina Y sus Dichos que dice Nunca ni siquiera se metió Con el cassette Esa mujer Ya nos está superando El mes que tiene Viene Si quieres, ¿sabes? Más bien tranquilo Y mi carrito Está conmigo Para la próxima semana Bueno, para las siguientes días Que yo esté Dando mis Rogers Yo estaré Dando Dando mi cara Y mis razones Porco Porque He decidido Ser Roger Y mis videos cancelados Ideas que ya también tengo Nos vemos Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos con esto Con esta canción Que dejamos antes de Chao Por cierto que se me olvidaba Próximamente haré un video De mis videos cancelados Y peñitos removidos Y también Pienso que voy a resumir También la antigua ficha De De WIP Chao